Hola, buenos días. Bueno, pues un placer estar aquí siendo el primer ponente de esta jornada y hoy vamos a tratar sobre el Pozo Ayrón. El Pozo Ayrón, como muy bien ha dicho Josete, es una cima que conecta con el más allá. Y la verdad es que en los lugares donde hay pozos airones se nota que tienen cierto carácter, una cierta energía. Digamos que son lugares energéticos, lugares donde pasa algo, se nota que pasa algo. No es un lugar donde se está a gusto, precisamente, sino más bien se nota como una cierta energía negativa donde hay pozos airones. Posiblemente por este carácter de fosa que une el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Entonces vamos a ver un poquito esos pozos airones. Aquí he elegido esta imagen, un Pozo Ayrón que hay en Cuenca. Entonces, como una imagen de lo que es el Pozo Ayrón. Sin embargo, al tratar del Pozo Ayrón nos hemos encontrado con una escasez de fuentes. No es un tema que se haya hablado mucho de él ni se haya escrito mucho sobre el Pozo Ayrón. Tiene una rica literatura, eso sí, pero a través de estudios hay muy poquitos estudios sobre el Pozo Ayrón. Muy poquitos y, sobre todo, que están en red. Es muy difícil encontrar un libro que trate sobre el Pozo Ayrón. Son sobre todo lo que está por internet. Y aquí tenemos algunas cosas que he encontrado. Ahí están las fuentes, muy escasas. Lo que sí una conferencia que dio Felipe Pere Hernando que se llamaba Los Pozos Airones. Realidad y leyenda de unos enclaves mágicos. La verdad es que Felipe Pere Hernando dio una muy buena charla sobre los Pozos Airones. Y le pasó lo mismo, que encontró muy poquito sobre este tema. Muy poquito. Luego, el libro por antonomasia que hay. El estudio de Miguel Salas Parrilla, Ayrón, Dios prerromano de Hispania. Posiblemente, es lo más completo que se haya escrito sobre los Pozos Airones. Luego, también, José Manuel Pedrosa, el Pozo Airon, dos romances y dos leyendas que ya va tratando sobre esa literatura que tienen los Pozos Airones. Luego, de Miguel Herrero, el Pozo Airon, y de Abascal Palazón, Airones y Aguas Sagradas. Pero, realmente, hay un problema de fuentes y es que hay muy poco escrito sobre los Pozos Airones. Muy poco. Y, sin embargo, como vemos, la literatura sí que se ha encargado de hablar mucho de ellos. Y, bueno, ¿cómo surge esta idea de hablar sobre el Pozo Airon? Pues, por la apertura de un bar aquí en Talavera que se llama el Pozo Airon, que, además, está a pocos metros de donde estaba el Pozo Airon de Talavera. Está muy cerquita. Desde ahí surge esa idea de hablar sobre el Pozo Airon. Y, bueno, vamos a empezar a ver, primeramente, antes del Pozo Airon, aquí tenemos el plan. Primeramente, hablar del dios Airon. ¿Qué identidad tiene este dios? Lo primero. Claro, porque Airon hace referencia a una divinidad. Una divinidad prerromana, como vamos a ver, y vamos a ver su identidad. Luego tenemos el Pozo Airon. Ya entramos directamente en la materia de qué es el Pozo Airon. La definición, la que da la Gal Academia de la Lengua de Pozo Airon. Los ritos que se hacen en torno a ese Pozo Airon. La toponimia. Vamos a ver que tenemos mucha toponimia relacionada con Airon, sobre todo en España, aunque también vamos a encontrar en las islas británicas, en Francia y en Italia. Incluso dos en América que van a ser llevadas por los conquistadores. Romances y leyendas. Y luego vamos a ver algunos pozos airones que hay en España. Y aquí veremos también el de Talavera y su posible ubicación. Sin más, empezamos a ver al dios Airon. ¿Quién era el dios Airon? Una divinidad, ya hemos dicho, que es prerromana. Unos dicen que es celta, o sea, indoeuropea. Que lo trajeron los celtas a España. Sin embargo, otros dicen que es mucho más antigua. Que es una divinidad neolítica. Y que la sitúan en torno al 3000 a.C. La aparición de esta divinidad. Una divinidad de doble cara. Es decir, por un lado, es un dios de vida. En el cual depende la vida de él. Porque en ese mundo subterráneo es el origen de unas aguas que son fuente de vida. Unas aguas medicinales, en muchas ocasiones. Por tanto, al ser aguas medicinales, son agua de fuente de vida. Por ese lado, tiene una vertiente muy positiva. Pero, por otro lado, tiene una vertiente muy negativa. Puesto que es un dios de muerte. Pues, habita en el inframundo. Que es donde van las almas de los difuntos, según las antiguas creencias. Una vez que han muerto, van hacia ese inframundo a través de las aguas subterráneas. De todo, es conocida esa laguna Estigia. Con el barquero Caronte. Bueno, pues, allí donde mora el dios Ayrón, tiene esa versión negativa como un dios de la muerte también. Aparte de un dios de la vida. Entonces, nos encontramos a una divinidad de dos caras. Por un lado, una muy positiva y otra negativa. O sea, un dios, por decirlo así, muy respetado y muy temido a la vez. Aquí tenemos epigrafía del dios Ayrón. Dos aras votivas. Una fue encontrada en Ucles, entre Juncos, y la otra en Segóbriga, en Salices, Cuenca. Son las pocas que han aparecido sobre el dios Ayrón. Pero, de repente, con esto que apareció en el siglo XIX, con estas estelas, nos encontramos que el famoso Ayrón, que aparece en los romances como una especie de demonio, era un dios antiguo. Y empieza la investigación de ese interés por qué son los pozos Ayrónes a partir de ese momento. Pero, claro, hasta ese momento siempre se consideraba como un lugar de entrada al infierno, como una especie de mitología, pero no tenían muy claro qué es lo que era Ayrón. A partir del hallazgo de estas aras votivas aparece el nombre de Ayrón. Por aquí le podemos ver Ayrón y Ayrón. Dedicada una familia que le dedica estas aras al dios Ayrón. Por tanto, por lo que se ve, es un dios muy venerado y al que se le hacen estas ofrendas. Bueno, ya hemos dicho que posiblemente fuese celta o posiblemente sea del neolítico. El caso es que cuando llegan los romanos va a ser muy respetado Ayrón. Los romanos le van a tener, incluso va a conservar el nombre. Le van a asimilar a otros dioses, como Ajano, por ejemplo, el dios de las dos caras. Sin embargo, van a respetar el nombre, incluso con las dificultades que tiene la pronunciación. Pues, claro, pensad que cuando los romanos llegan a un sitio, la pronunciación del latín no es la misma que la indígena del lugar. Entonces, cuando llegan los romanos le van a dejar el mismo nombre, Ayrón. Con lo cual va a permanecer con el mismo nombre. Y además se le compara con otras divinidades. Una muy clara es Hano, ya hemos dicho a Hano, el dios bifronte de dos caras de los romanos. Curiosamente, además, Hano es el padre de Fontus, que es el dios de las fuentes, cascadas y pozos. Precisamente, esta naturaleza es la que tiene Ayrón, como el dios de las aguas, de fuentes, cascadas, pozos, simas, de todo lo que tenga unas aguas que sean subterráneas y que conduzcan hacia el otro mundo. Entonces, esta naturaleza de Fontus también la tiene Ayrón. Y la casualidad es que Hanus sea el padre de Fontus. Y luego, otra dignidad también muy interesante es con Navia. Navia, que es una diosa precéltica. Esta sí que es de la época neolítica. Está relacionada con los cursos de agua en general. No necesariamente tiene que ser un río, sino con los cursos de agua en general. Navia era una barquera, era una especie de caronte femenino. Estaba relacionada también, muy relacionada con Ayrón. De hecho, en muchas ocasiones aparecen juntos Ayrón y Navia. En España, sobre todo en el norte, va a ser un nombre que se va a conservar, el de Navia. Hay topónimos como Navia, Nalón, pensad que Nalón era Nabilo en su origen. Nabilo, todos esos topónimos que se dan en el norte de España están relacionados con esta diosa, con Navia. Una diosa que está también relacionada con Ayrón y muchas veces asimilada al propio Ayrón. Luego, una curiosidad. ¿Qué forma tiene Ayrón? Porque claro, los dioses antiguos tenían una forma, se le representaba de alguna manera. A Ayrón se le representa como una serpiente. Un animal sagrado de la antigüedad. Pensad que la serpiente, las connotaciones negativas son más modernas. La antigüedad siempre era como un dios medicinal, un dios de sabiduría. O sea, la serpiente generalmente tenía en la antigüedad unas propiedades muy positivas. Muy positivas que va a ir perdiendo. Tanto que va a ir perdiendo que ese símbolo de la serpiente va a jugar muy en contra de Ayrón. Sobre todo con la llegada del cristianismo. Con lo cual se le va a identificar con el diablo, con la brujería, con todo lo negativo. Esa vertiente negativa de la serpiente. A partir de ahí va a inspirar miedo. Va a ser una divinidad que va a dejar de imponerse su respeto para imponer miedo. A partir de ahí esa identificación de Ayrón con el diablo. Viene de eso, con la llegada del cristianismo. Aquí le hemos visto la imagen sacada de internet en la que aparece un pozo Ayrón con una de las criaturas, una de las supuestas imágenes de Ayrón. Como vemos, bastante negativo la imagen que quieren dar de Ayrón. Bueno, visto ese Ayrón, ese dios de las simas, de las profundidades, pues claro, tenemos también el pozo Ayrón. Ya hemos visto esa naturaleza de Ayrón. Ahora vamos a ver qué es un pozo Ayrón. Según la Real Academia Española, pozo Ayrón es un pozo o sima de gran profundidad. Úsase en sentido figurado y familiar, como lugar donde alguna cosa se pierde. Desaparece sin que haya esperanza de recorrerla o se olvida. Caer una cosa en pozo Ayrón, echar una cosa en pozo Ayrón o lo tragó el pozo Ayrón. Y luego es un lugar de culto ancestral relacionado con naturaleza, que es lo que estamos viendo. Pensad que, claro, el pozo Ayrón, al tener relación con el mundo de los muertos, cualquier cosa que caía en el pozo Ayrón ya no se encontraba. Por eso esa definición que nos da la Real Academia de pozo Ayrón. Como un lugar donde se cae algo y ya no aparece. Entonces, cuando algo cae en pozo Ayrón, directamente es que ha desaparecido. Ya no se va a volver a encontrar. Pero aparte de eso, es un lugar de culto que está muy relacionado con la naturaleza. Que tenemos, por un lado, un elemento geológico y natural, con diferentes formas. Un pozo Ayrón no va a ser siempre igual. Puede tener varias formas. Incluso no siempre va a ser un pozo. Puede ser una laguna, que también se llama Pozo Ayrón. El caso de la Almarcha en Cuenca es muy significativo. Posiblemente es el más conocido de los pozos Ayrónes que tenemos en España. Y, en realidad, es como una especie de laguna. Con mucha energía, un lugar muy energético, eso sí. Pero una laguna, aunque se siga llamando Pozo Ayrón. Pero eso sí, siempre está relacionado con el terreno donde se asienta. Con el tipo de agua que hay. Tiene que tener unas características especiales en ese agua para ser un pozo Ayrón. Y también con el ambiente que le rodea. Ya hemos dicho que es un lugar donde se nota cierta energía, cierto misterio. Los lugares donde se asientan esos pozos Ayrónes son unos lugares llenos de misterio. Entonces, siempre tiene esa relación con el ambiente que le rodea. Es un elemento cultural y antropológico. Incluso hay pueblos que, en el escudo de ese pueblo, tienen el Pozo Ayrón como símbolo. Luego ya veremos uno. Y luego es un elemento mágico. Ya hemos dicho que es ese energético que atrae a hombres y animales. Y hace que desaparezcan en esos lugares, dando lugar a leyendas. Eso, sobre todo, va a aparecer a partir de esas connotaciones negativas en época cristiana. Cuando el Pozo Ayrón deja de convertirse en un lugar de sanación, para convertirse en un lugar donde se acercan las personas y los animales, caen en él y desaparecen. Entonces, a partir de ese momento, cambia ese sentido del dios Ayrón. Aquí tenemos el escudo de la almarcha en Cuenca. Y, como podéis ver arriba, aquí tenéis ese Pozo Ayrón. O sea, aparecen hasta en los escudos, ese Pozo Ayrón. Un elemento, por tanto, no solamente geológico, sino también relacionado con el lugar donde hay alguno. Entonces, aquí la almarcha, que es el más conocido posiblemente que haya en España, tenemos ese Pozo Ayrón. Bueno, pero, ¿qué es el Pozo Ayrón? ¿Qué son, en realidad? Ya hemos dicho que no son iguales, que no presentan la misma forma siempre. Pueden ser pozos, pueden ser pozas, cascadas, simas... Pero todo lo hubo una cosa, que son muy profundas. Tan profundas que los antiguos asimilaban esas aguas a ese mundo subterráneo, con el mundo de los muertos. Pensad que, para los antiguos, el mundo de los muertos siempre se encontraba en el mundo subterráneo. Lo del cielo o infierno es cuestión ya de la época cristiana. Para los antiguos, todo el mundo entraba en ese mundo subterráneo y luego, una vez allí, iban a un lado bueno, si habían sido buenos o malos, si habían portado mal. Y luego, si ni bueno ni malo, pues iban a un lugar que no pasaba nada, un lugar más aburrido. Entonces, pasaban del Eliseo, que era el lado bueno, el Tártaro, que era el lugar como era nuestro infierno, donde pasaban penalidades eternas, y luego las Fódelos, que era el lugar donde estaban allí, como una especie de limbo o de purgatorio. Por eso digo que era una aguas tan profunda que era la conexión de este mundo con el mundo de los muertos. Luego también representa el túnel o pasadizo que conduce al inframundo. Es equivalente al mundus romano. En Roma tienen algo muy parecido, que era el mundus, que era el lugar por donde los difuntos pasan hacia el mundo de los muertos. Aquí tenemos el mundus de Roma. Le podemos ver en el foro romano, muy cerca del arco de Septimio Severo, en el foro romano, tenemos ese mundus, también llamado Ombilicus Orbis. Sabemos que se hacían unas determinadas fiestas en el mundus, que imagino que también se harían en el Pozo Airón de esas fechas. De hecho, aquí tengo cogidas las fechas, que era la apertura del mundus en la antigua Roma, se hacían los días 24 de agosto, 5 de octubre y 8 de noviembre. Esos días, con un desfile, se llegaba hacia el mundus, se abrían las puertas y se hacían los sacrificios correspondientes hacia el más allá. Está en Roma, como hemos dicho, y justo detrás hay una curiosidad que también está muy relacionada con el Pozo Airón. Aquí lo tenemos. El lago Scurtius, el lago Curtio. Estaría justo detrás del mundus en Roma. Y además se parece muchísimo la leyenda que tiene a la del Pozo Airón. También cuentan que justo en este lugar había una sima y agua subterránea. Y un oráculo, en la época republicana romana, cuando Roma se estaba todavía expandiendo, antes de ser el Imperio Romano, cuando todavía estaba en expansión, pues había un oráculo que decía que para que Roma fuera poderosa tendría que sacrificar en este lago lo mejor que tenía. Entonces, un militar llamado Quinto Curcio pensó que lo más poderoso que tenía Roma eran sus ejércitos. Por tanto, se acercó al lugar y se arrojó a sí mismo, como militar que era. Se ofreció a sí mismo el sacrificio. Entonces, cuenta la leyenda que esas aguas subterráneas emergieron y se convirtió en un lago. Pues se quedó el nombre como Lago Curtius, o sea, Lago de Curcio, por el sacrificio que hace Curcio. Una historia que es muy, muy parecida a la de los pozos airones. De hecho, tan relacionada que incluso parece ser que es como un pozo airón en la Antigua Roma, como una previvencia de airón en la Antigua Roma, pero con el nombre cambiado. Es muy, muy parecido. Surgió hace unos años, hasta hace poco. Estaba todavía en el suelo, bajo tierra, sin excavar, y apareció desde hace unos años. El lago fue drenado en época de Augusto. Es decir, en el siglo I ya había sido drenado este lago. Bueno, seguimos con las características. ¿Qué características tiene un pozo airón? O sea, ¿cómo sabemos que es un pozo airón? Ya hemos dicho que tienen que ser lugares magnéticos que atraen a personas y animales. Son lugares sanadores, puesto que sus aguas y sus barros curan enfermedades y calman dolores, sobre todo en esa época prerromana y romana. Pensad que es un culto que es respetado por los romanos y que continúan con ese culto. Y, claro, con el cambio de mentalidad, ya con la época de cristianismo, pasan a ser lugares malditos. Lugares donde, si hay alguien que cae en un pozo airón o se acerca demasiado a él, es arrastrado a las profundidades, es arrastrado al infierno. Entonces, ya aparece no como un lugar sanador ni como un lugar mágico, sino como un lugar maldito, ya a partir de ese momento. De hecho, todas las leyendas que están relacionadas con un pozo airón pasan algo malo, y todas. Pero, claro, tiene que tener ritos. Es un dios, a fin de cuentas, airón. Entonces, donde hay un pozo airón, se le hacen determinados ritos. Ya hemos hablado en el Mundus, en Roma, los ritos que tiene. Pues ahora vamos a ver el pozo airón. Desgraciadamente, se sabe bastante poco de los ritos que hay, pero a grandes rasgos se han descubierto estas cosas. Que, según parece, tampoco es muy, muy seguro. Los antiguos celtas y romanos hacían fiestas junto a estos sitios, junto a estos lugares. Hacían determinadas fiestas. Se lanzaban flores y guirnaldas a los pozos. Se hacían sacrificios animales, como corderos, terneros, y con la sangre de estos sacrificios se rociaba el agua de los pozos. Se echaba en el agua de los pozos, como una especie de ofrenda. También se arrojaban monedas, joyas, cerámica y esbotos, en general. Y luego, con el agua de estos pozos, se rociaban hogares y también a personas y animales. Era como un agua bendita. Se utilizaba como un agua bendita para utilizar de protección a personas y animales. Y ya hemos dicho que se arrojan ciertas cosas a los pozos a Irón y a los lugares relacionados con Irón. Hasta el punto que, personalmente, creo que todavía esa costumbre que tenemos todos de arrojar una moneda donde hay una fuente o algo viene de aquí. Es como un recuerdo de ese culto primigenio a Irón. Porque se os habéis dado cuenta que muchas veces cuando vemos a un sitio donde hay agua siempre alguien o nosotros mismos se arrojamos una moneda. Pues sigo pensando que puede ser que sea ese origen primitivo que le llevamos todavía en el subconsciente y todavía lo llegamos haciendo. Seguimos arrojando esas monedas a las aguas como una especie de recordatorio del dios Irón. Y luego, después, como hemos dicho, una especie de agua bendita para rociar a personas y animales para traer suerte, como una especie de buscar la suerte, de esa manera, la protección del dios. Falta mucho por excavar, eso sí. Una pena es que falta muchísimo por excavar. Pero sabemos, por los que se han excavado, que se hacían sacrificios de animales. Y en Francia, concretamente en Calais, han aparecido restos de sacrificios humanos. Concretamente, una mujer y un niño que fueron sacrificados y además están unidos por las piernas. Los ataron por las piernas y los arrojaron dentro del pozo. ¿Qué pasó para que fuesen arrojados seres humanos? ¿Se hacía ese sacrificio humano en todos los pozos airones? No se sabe. Pero sí que puede ser que en época de especial hambrunas o epidemias, para pedir la ayuda del dios se hiciera un sacrificio mucho mayor del que se hacía. En vez de arrojar un ternero o una oveja, decidieran arrojar a personas de esa manera, buscar el favor del dios de una manera bastante más sangrienta, más cruenta. Puede ser que en otros pozos airones se hiciesen sacrificios humanos o que se hiciesen todos. La pena, como hemos dicho, es que falta mucho por excavar todavía. Donde había pozos airones se canalizaban los árboles y los arbustos que rodeaban a esos pozos. Es el caso de Fuente Rodna de Nuclés, donde sabemos que el paisaje de alrededor está sacralizado porque está dedicado a este dios. Entonces, en Fuente Redonda tenemos este caso de un pozo airon y lo que hay alrededor suyo está sacralizado porque pertenece también al dios airon. Y bueno, ya hemos visto esos pozos, esos ritos que tienen los pozos, la pervivencia que puede tener algún rito como es la costumbre de arrojar monedas a las fuentes o arrojar monedas a los pozos. Y ahora vamos a ver la toponimia. Es decir, ¿cuántos topónimos airon existen? De hecho, puede ir creciendo. Cuando hemos estado buscando información sobre airon, depende en qué documento iba subiendo. Empezó con 102 y el último que he visto ya eran 110 topónimos en la península ibérica, perdón, son la península ibérica relacionados con airon. Son fuentes, pozos, simas, parajes, todo ello está relacionado con airon. Los parajes de un pozo airon y los demás, esas aguas, supone que son las aguas que dan lugar hacia el inframundo, que tienen conexión con el reino de airon. De hecho, parece ser que el nombre de airon significa el soberano, viene de airon, en la lengua precéltica, airon, pero todavía eso falta también para hacer alguna investigación muy seria. ¿Cuántos topónimos con ese nombre de airon hay en España? Hay 102 por el momento, porque puede ser que aparezca otro lugar que no se sabe y que resulte que estén llamándolo airon o algo parecido, porque puede ser airon, lairon, arión, incluso alguno, como el de Madrid, que es el fontarrón, fuente de airon, y se quedó como fontarrón, que en Madrid está en Bicálvaro, por cierto, el pozo airon. Pues 102 en España, en Portugal, ocho, ocho lugares donde se encuentra ese topónimo de airon. En Francia hay seis, ya hemos visto el de Calais, donde se encontraron restos de sacrificios humanos, en Calais. En Italia hay un topónimo, solamente, además está muy cerca de San Remo. Igual que en Reino Unido, también hay uno, y es curioso, porque allí tienen una divinidad muy parecida a Irón, una divinidad céltica, con lo cual, posiblemente, solamente haya uno, solamente ha llegado uno, porque los demás hayan sido asimilados a la divinidad céltica, que sería el equivalente a Irón en versión celta británica. Y en América, está claro que fue llevado por los conquistadores europeos. Pensad que cuando llegó el conquistador allí a América, vio un paraje con una laguna o con un pozo, y dijo, pues se parece al pozo a Irón de mi pueblo, y lo llamó con el nombre de Irón. Está claro, porque los indios americanos, nativos de allí, no tenían el culto a Irón. Hay dos, uno en México y otro en Brasil. Aunque sí que tenían también unas fuentes sagradas, acuáticas, por ejemplo, los mayas tenían los cenotes, que es algo muy parecido también. Sin embargo, como el topónimo a Irón, allí no existía. Los dos que hay fueron llevados por los conquistadores europeos. Eso junto a toponimia. Fijaos los lugares de España donde han aparecido lugares relacionados con Irón. Pozos, parajes, lagunas, simas, arroyos, cuevas, collados, aldeas, cascadas, barrancos. Pues tenemos unos cuantos lugares y seguramente que más que irán apareciendo. Porque esto, ya sabéis, aparece uno y de repente descubre que al lado había otro. O que había un lugar que los antiguos llamaban así y que de repente se ha perdido y a lo mejor buscando un archivo encuentras una un dato de un pozo de Irón en algún lugar. O que una laguna con bastante energía descubre que estaba relacionada con Irón. Por ejemplo, el caso del fontarrón de Madrid es muy interesante, que después se descubrió que era fuente de Irón. por tanto, ya tenemos ese topónimo. Tenemos muchos en España, los más conocidos sobre todo los de Cuenca. En Cuenca es muy conocido por las leyendas, por esa rica literatura que tienen los pozos airones. Luego también en Orellana la vieja, sobre todo porque está también relacionado con monstruos que aparecen en esas aguas. Pensad que hemos visto que con la llegada de Cristianismo pasa a ser un lugar maldito donde está lleno de monstruos y donde pasan cosas malas. El de Orellana la vieja hablan de un ser que se llama el pezmulo que habita dentro del lugar, de ese pozos airón. Esa relación entre algo maligno con un pozos airón. Aquí tenemos toda esa topolimia. Como veis, en la zona en la que estamos hay varios. El de Talavera, que ya hablaremos de él para el final, de Talavera, pero, por ejemplo, en Boonalde y Bor tenemos uno que es junto al dolmen del pibor. Allí hay un pozo airón también. Lo que pasa es que está en un camino que para llegar hasta allí Orellana la vieja, como habéis dicho, Almendralejo, el cual no va a tener una leyenda, va a ser realidad lo que pasó allí. Ahí vamos a ver esos topónimos relacionados con airón. Y los romances y las leyendas. Pensad que estos lugares, estos enclaves mágicos van a tener mucha leyenda, van a ser lugares donde van a tener una rica literatura. Digamos que hay en ellos una pobre observación histórica pero una rica literatura. Y lo tenemos desde época muy antigua, desde el siglo XVI ya tenemos un romance sefardí que se llama Los Siete Hermanos y de hecho le voy a leer porque le he traído aquí para leerle. Es un romance del siglo XVI que Menéndez Pidal y su becario Manuel Manrique de Lara encontraron en Tesalónica, Grecia, en 1911. Le encontraron y luego descubrieron que había varias versiones que iban circulando sobre este poema, este romance sefardí de Los Siete Hermanos. Claro, a ellos le llaman mucha atención que de repente en un lugar tan alejado como Grecia te hablen de Siete Hermanos que van hacia Aragón. Claro, qué pinta eso allí en Grecia. Descubrieron que era sefardí, es decir, de los antiguos judíos que habían vivido en España y que con la diáspora se marcharon en el año 1492 y que habían llegado hasta allí y seguían contándose historias o por lo menos se había multiplicado esa historia. Y el poema dice algo así como Ya se van Los Siete Hermanos Ya se van para Aragón Los calores eran fuertes El agua no se les topó Por el medio del camino toparon un pozo airón Echaron pares sinones Al más chico le cayó Ya lo atan con una cuerda Ya lo echan al pozo airón Por el medio de aquel pozo la cuerda se les rompió El agua se le hizo sangre Las piedras culebros son Pensad ya la culebra no, la serpiente ya ese simbolismo de la serpiente Culebras y alacranes que le comían el corazón Ya hemos visto que el que cae un pozo airón no sale de él Asperad vos mis hermanos Quiero decir una razón Si vos pregúntale a mi madre la direx Atrás quedó Si vos preguntan mi padre le direx Al pozo airón Si vos preguntan a mi mujer la direx Viuda quedó Si vos preguntan los mis hijos le direx Huérfanos son Entonces este sería ese romance sefardí de los siete hermanos que se encontró en Salónica, Grecia y era del siglo XVI posiblemente muy anterior de la época en que estuvieron en España ya este poema existiera y una vez lo que hicieron allí en el siglo XVI fue transcribirle Luego, ¿qué más? Más leyendas La leyenda de Don Bueso y sus 24 concubinas Esta es una leyenda era un cuentecillo que es Don Bueso que era un personaje de la época reconquista que decían que era un era un musulmán según uno según otro era cristiano y no nos ponemos de acuerdo pero parece ser que era un bastante malhechor que coleccionaba amantes y que se echó 24 amantes nada menos que 24 amantes tenía y un día pues decidió llevar esas amantes al pozo airón de la almarcha en Cuenca y deshacerse de ellas robarlas y luego arrojarlas al pozo para que murieran Entonces cuando llega allí al pozo la dicen que se acerquen que se den la vuelta y ya descubren que va a haber una trampa claro con lo cual se dan la vuelta a las tornas y son ellas las que arrojan a Don Bueso al pozo y allí muere Don Bueso se le da la vuelta y el que va a ser el asesino es el que se convierte en asesinado esa es la leyenda de Don Bueso como veis tiene siempre esa moraleja es decir claro como él ha sido el tramposo que quería matar a sus concubinas han sido ellas luego las que le han matado a él luego más adelante hay una aversión cambia con los siglos las concubinas de repente son amigas luego se convierten en hermanas bueno en fin ahí va habiendo cambios luego con los siglos esa leyenda de Don Bueso y luego tenemos la de María Lidón María Lidón esto es la historia también relacionada con un pozairón y ahí nos cuenta que eran dos amigas bueno amigas ya veremos hasta qué punto y una estaba muy celosa de la otra porque era mucho más guapa que ella tenía mucho más éxito que ella y entonces decide arrojarlo a un pozairón cuando pasan al lado de un pozairón la celosa arroja a la chica al pozo y esta grita María Lidón María Lidón dile a mi padre dile a mi madre y dile a mi dulce amor que sapos y culebras me llegan al corazón o sea que una vez que está arrojada en el pozo las abandijas que ven allí se la van comiendo entonces esa es la leyenda de María Lidón por eso digo que amiga entre comillas porque una amiga tiene el pozo a otra amiga no tiene mucha amistad no había desde luego y aquí tenemos una historia real ya hemos visto las leyendas ahora vamos a ver una historia real y bastante escalofriante que se llama el horrible crimen del pozairón de Almendralejo esto ya no tiene nada de legendario fue esas crónicas negras que hay de siglos pasados esta concretamente tuvo lugar hace 100 años en 1920 en septiembre de 1920 concretamente el 17 de septiembre sucedió un crimen que recogió luego el periódico ABC y luego hasta se hicieron copias como esto de la España Negra y todas esas historias bueno ¿qué sucedió? pues José Gil que es el que tenemos aquí en el centro este señor que vemos aquí José Gil Luis recibe una carta una carta de amor que le lleva un chico que dice que ha recibido una carta de amor en la ley efectivamente es una cita le citan a las dos y media de la madrugada en el pozairón de Almendralejo él pues va ilusionado pensando bueno pues que ha ligado 1920 pero las cosas como ahora piensa que ha tenido éxito y va y se perfuma se viste va lo mejor posible hacia la cita a encontrarse con esa mujer que desea conocerle la mujer le parece una viuda que quiere volver a tener otra relación y a él le parece estupendo pues mira perfectamente tan contento que va el hombre a ese pozairón a las dos y media de la madrugada pero claro la chica no aparece en su lugar aparecen dos personajes que se llamaban Ángel de la Sierra y José Canseco los tenemos aquí arriba Ángel de la Sierra pero tenemos aquí José Canseco y aquí la chica que había escrito la carta que era María Sierra que era la que lo había liado para escribir la carta y engañarle ¿qué hacen estos personajes? Ángel de la Sierra y José Canseco lo matan de una manera terrorífica de hecho le descuartizan le cogen le arrancan la lengua le hacen de todo y al final le terminan descuartizando por eso se llama el horrible crimen del pozairón la cómplice era María y luego José este señor fue cómplice también los dos asesinos y los dos cómplices ahí tenemos a la gente que tuvo que ver abajo los jueces ¿qué sucedió? que lo descubrió la Guardia Civil la Guardia Civil lo descubrió y encontró el cadáver completamente descuartizado con lo cual la imagen ya quedó la imagen esa del horrible crimen del pozairón así como aparece en los periódicos se le llevó a juicio y la gente pidió que se esconden a la muerte cuando vieron las imágenes del vecino suyo de José Gil descuartizado pidieron que los asesinos fueran condenados a muerte en realidad solamente uno fue condenado a muerte el que tenemos aquí Ángel Sierra el padre de la chica fue condenado a muerte como el cerebro como el cerebro del plan y habría implicado a otros los demás fueron condenados a cadena perpetua ¿qué sucedió? que ya en tan mal rollo por alguna manera de alguna manera dio ese pozairón de que había sucedido eso que fue tapado y en su lugar era una estatua donde estaba el pozairón del Mendralejo ya que ya aquí tenemos una imagen hemos pasado de leyendas a una historia real una crónica negra relacionada con el pozairón esa historia real del pozairón del Mendralejo y luego los jueces que me hacen mucha gracia en el aspecto que tenían que fue los que decidieron que el culpable había sido Ángel Sierra culpable y por tanto condenado a muerte el principal y los demás a cadena perpetua por digamos complicidad en los hechos y aquí tenemos esos pozairón los pozairón que tenemos en España ese más conocido como hemos dicho el pozairón de la marcha cuenca que este es el que aparece en esa leyenda de Don Bueso por ejemplo cuando a sus 24 amantes las quiere arrojar al pozo y al final acaba él en ese pozairón pues este sería el pozairón que más que un pozo como podéis ver es una laguna muy energética donde se nota algo todos los pozos airones o lugares relacionados con airón se nota cierta energía y aquí tenemos ese pozo airón de la marcha que no solamente da lugar a leyendas sino que fue visitado por reyes como Carlos I y su hijo Felipe II fue visitado habían oído hablar tantas cosas de ese pozo que decidieron acercarse a ver cómo era entonces las crónicas te lo escriben como Carlos I y luego más tarde Felipe II se acercaron como curiosidad para ver cómo era ese pozo airón ya que nos cuentan tal leyenda sobre él pues quería saber cómo es entonces se acercan y lo ven el de Fuente Redonda en Ucles que es otra laguna que aquí donde se encontró ese arabo tiva que hemos visto antes aquí donde aparece ese arabo tiva donde aparece lo de Deo Airón Dios Airón que hasta el siglo XIX pues no se sabía exactamente qué era Airón vale había lugares que se llamaban Airón pero no tenían muy claro a qué se refería a partir del hallazgo de esas arabo tivas alrededor de este pozo es cuando descubrimos que se trata de una divinidad prerromana el de Trejunco junca aquí donde cuentan lo de María Lidón aunque no sé a mí parece bastante pequeño este pozo un pozo bastante pequeño para arrojar a alguien pero bueno muy curioso además un paisaje bastante desértico parece no es un lugar donde haya tanta vegetación como los que hemos visto antes y ahí tenemos ese pozo Airón muy antiguo como de ver siempre son de gran antigüedad y este es muy interesante este apareció en Valeria Buenca dentro de una iglesia sabían que en ese barrio había un pozo Airón pero no sabían situar dónde estaba la gente decía que estaría junto a la iglesia muy cerca de la iglesia de Nuestra Señora de las Seis hasta que de repente hace unas obras en la iglesia toparon con él y aquí le tiene aquí está quitaron los azulescos y debajo apareció ese pozo Airón exactamente contaba la leyenda que estaba dentro de la iglesia lo demás no se lo creían porque pensaban que estarían en los alrededores pero cuando abrieron efectivamente estaba dentro de la iglesia y el de la calle Elvira de Granada además este es muy interesante porque claro el problema de Airón como hemos dicho es que no sabían quién era entonces para los cristianos una vez que se reconquista Granada en 1492 el pozo Airón era donde además decían eso donde los moros rezaban y tal hasta eso pensaban imaginaos que no tenían ni idea que es muy anterior se quedó ahí porque se pensaba que era un pozo que tenía la facultad de alejar los terremotos de hecho se tapó una primera vez y después del terremoto de Lisboa en 1655 se fue a abrir para evitar que volviese a pasar otro terremoto se pensaban que tenía poder contra los terremotos el pozo Airón de Granada estaba junto al arco de Elvira o está está porque está tapado como podemos ver cuando se tiró el muro que tenía alrededor se hicieron unas casas de vecindad pero se dejó el lugar donde estaba se colocó para que se quede constancia donde estaba ese pozo Airón de Granada actualmente todavía se puede ver así tapado pero marcado el sitio donde estaba un pozo que según decían tenía el poder de alejar los terremotos por tanto no sé en qué momento decían taparle pero ya no tenían que tener mucho miedo a los terremotos está claro aquí tenemos un posible pozo Airón que además la fotografía me la cedió Josete porque llama mucha atención cerca de Velada entre Velada y Gamonal nos encontramos con esta laguna que parece un pozo Airón puede ser un pozo Airón no lo sabemos tenemos que investigarlo mucho más pero es que efectivamente el lugar también es muy energético ese lugar cuando pasas por ahí se notan cosas extrañas y se parece bastante a los que hemos visto sobre todo el de la almarcha fijaros que es muy parecido al de la almarcha posiblemente estemos ante el caso de un pozo Airón por tanto cuando he dicho que hay 110 topónimos que puede ir creciendo quién sabe a lo mejor si buscamos algún documento antiguo en algún momento se llamó Airón al lugar de si ya se le llamó Airón ya tendría claro de que sería un pozo Airón por ahora no deja de ser una hipótesis con poco fundamento nada más que el parecido con los pozos Airones que hemos hablado y que es un lugar energético hasta el momento es lo que tenemos a lo mejor más adelante podemos dar la certeza de que se trata de un pozo Airón y bueno ya vamos acercándonos al de Talavera aquí tenemos un documento del archivo municipal en el que se menciona al pozo Airón ahí cuando estuve buscando datos en el archivo encontré varios todos son de siglo XIX este de concretamente desde el año 1821 en el cual pasa que se ve muy mal en el cual nos dice que ese pozo Airón de Talavera se está utilizando como pozo negro es un lugar donde se echan las inmundicias está en una casa de Talavera en la calle Mesones lo cuenta una de las casas que hay en la calle Mesones que pertenece a un señor llamado Juan Corral y que da además permiso a los números 8 y 10 de la calle Mesones para arrojar sus inmundicias en ese pozo con lo cual más o menos nos está ubicando donde debía estar aproximadamente el lugar donde debía estar ese pozo Airón se convierte en un pozo negro en el año 1821 y además me hace una me hace muchísima gracia cuando dice que es un lugar muy antiguo además lo que se dice que es un lugar de época inmemorial un lugar de época inmemorial dice ese pozo Airón y entonces se coge como lugar como pozo negro pensad que en esta época en Talavera todavía no había alcanzarillado entonces lo arrojaban en los pozos y piden permiso para utilizar ese pozo Airón de Talavera como pozo negro sobre todo para dos bloques la número 8 y la número 10 esas dos casas son las que van a arrojar sus basuras en el pozo Airón hasta el punto que tiempo después el pozo Airón va a ser tapado porque ya hay de todo ahí hay de todo llega un momento que una de las inundaciones hace que salga todo tipo de inmundicias del pozo y que se declare que eso es todo menos sano tener eso abierto entonces deciden tapar ese pozo aquí tenemos la calle Mesones una imagen nocturna de la calle Mesones ¿dónde está el pozo Airón? bueno pues eso ya hay teorías hay teorías sobre el lugar donde puede estar el pozo Airón debe estar muy cerca de la calle está directamente cerca de la plaza del reloj nos dicen las crónicas que está muy cerquita de esa plaza del comercio como se llamaba la plaza del reloj antiguamente sin embargo otro dicen que estaba cerca de la plaza del potro entonces si está cerca de la plaza del reloj y cerca de la plaza del potro van a un punto por medio de estar entre esas dos plazas así que por decirlo así tenemos un pozo Airón en Talavera que está entre la plaza del reloj y la plaza del potro el bar por supuesto el bar Pozo Airón llamado así por esto precisamente porque el dueño conoce la leyenda y al conocer la leyenda decidió hacer un bar que llevase ese nombre Pozo Airón además es muy gracioso porque tiene la leyenda del pozo escrita dentro del bar que luego también tengo una imagen de esa leyenda del Pozo Airón le llama mucho también la atención a esa historia porque claro imaginaos tener a pocos metros un pozo que conecta con el mundo de los muertos pues le da cierto prestigio a la zona y aquí una posible pista sobre su ubicación otra hipótesis esta de la hizo Josete que anda por aquí en el montaje en una de las puertas que hay en la calle Mesones nos encontramos con esto puede ser una pista sobre la ubicación sin embargo no tiene por corresponder con donde estaba el Pozo Airón de hecho seguramente no corresponde con el lugar donde está el Pozo Airón estaría un poquito más adelante según nuestras investigaciones debe estar un poquito más adelante pero nos encontramos con esto que tenemos aquí una especie de diablo debajo femenino además es un diablo femenino y claro al mirarlo nos encontramos bueno ¿qué significa? pues tenemos aquí posiblemente sea la boca del pozo con las ofrendas arriba van a aparecer frutas aparecen varios tipos de vegetales y en la zona de arriba hay además dos niños tenemos aquí esto que podía ser bien bien podía ser el fondo del pozo y un habitante del inframundo esa especie de diablo femenino esa diablesa que sería como una especie de habitante del inframundo de esta manera el que hizo la puerta conocía que por esa zona debía haber un Pozo Airón y de hecho sí que he oído algunas veces hablar a la gente mayor de que había un pozo que conducía a los infiernos por la calle Mesones entonces todo esto se junta y nos encontramos con esta puerta posiblemente un indicio de que muy cerca o bastante cerca estaba ese Pozo Airón no exactamente ahí pero sí que andaba bastante cerca y aquí la leyenda del Pozo Airón que nos encontramos en el bar que lleva ese nombre 15 numerosas leyendas narran la existencia de pozos y lagunas inextinguibles e insondables que escondían la entrada al inframundo y servían de morada al dios Airón este dios provocaba en los mortales tanta devoción como temor y estos acudían a él con ofrendas y sacrificios para calmar su ira umbral el del mundo de los vivos y el de los muertos y lugar de paso de las almas juzgadas por sus actos terrenales en estos pozos Airón dictaminaba el bagaje de aquellas que quedaban atrapadas allí para siempre el Pozo Airón de Talavera de la reina está aquí aquí mismo a pocos pasos por debajo oculto de la mirada de los mortales y esperando las almas que por sus maliciosos actos caerán un día de su cárcava para saciar al dios su inagotable ser eso es lo que nos encontramos dentro del bar del Pozo Airón de Talavera un pozo como ya hemos dicho que todavía queda mucho por investigar y bueno que a grandes rasgos hasta el momento todo esto es lo que sabemos aparte de que hay muchos más topónimos Airón en España y todo ello relacionado con criaturas malignas entre comillas porque claro siempre nos relacionan con animatodentas del inframundo criaturas malignas y siempre relacionados con culebras sapos alacranes lo que son animales que no son muy agradables y aquí tenemos hasta aquí la conferencia del Pozo Airón muchísimas gracias si tienen alguna pregunta interesantísima esta ponencia de David y ahora si queréis vamos a pasar a un turno de preguntitas si alguien quiere preguntar algo levante la mano venga nadie bueno pues muchísimas gracias gracias no sabía la existencia de este Pozo Airón con hoy que estáis investigando estáis realmente buscando el Pozo de aquí más o menos la ubicación que podía tener seguimos buscando donde podía estar tenemos cierta idea aproximadamente tendría que estar entonces simplemente buscar a ver si donde creemos que está que alguien nos dejara entrar y verlo con el permiso exactamente y encontrándolo que cuál es la idea la idea simplemente saber dónde está es decir saber dónde está y a partir de ahí ya decir mira ya tenemos claro dónde está ese Pozo Airón pues muchas gracias gracias alguien más se atreve a una preguntita ¿podrías Duque de Arión uno de los nombres ese apellido pues sí porque Arión significa soberano en lengua céltica entonces de alguna manera sí que está relacionada con eso de soberano entonces Airón de hecho parece que sea de liberación de Arión por lo menos eso es lo que se dice de alguna manera alguna conexión puede haber vale gracias ¿alguna más? ¿alguna preguntita más? ¿tenemos? sí hola está relacionada con la pregunta que acabas de hacer y era si habías considerado también el hecho de que Iron en inglés es hierro y cómo ese soberano puede estar utilizando un mazo de hierro si por ahí puede haber alguna sensación puede haberlo bueno realmente los británicos tenían un dios semejante además tiene un nombre muy parecido también Iron no era exactamente pero tenía un nombre muy parecido que luego ya utilizaran en inglés el nombre de Iron como acero pues ahí ya es otra historia bueno como hierro más bien ya es otra historia pero bueno sí que ellos tenían un dios muy parecido hasta el punto claro allí Iron es solamente un lugar llamado Iron lo demás está relacionado con el dios original que tenían ellos por tanto ahí sí que no te puedo contestar si hierro y Iron tienen algo que ver bueno ¿alguna más? por allí hola bueno creo que es porque llena de tarde entonces no me la idea ¿cuáles son las características que se deben llegar para declarar que por ejemplo la laguna de velada se pueda denominar el subcomendero? pues primeramente tiene que tener el lugar para que sea muy energético es decir donde que pase algo que se note que hay algo luego que tenga alguna leyenda también relacionada o por lo menos que tenga el nombre de Iron o algo parecido un topónimo que se llame así si ya aparece todo eso estaría claro que nos encontramos ante un pozo Iron ¿alguien más que va a hacer una pregunta ¿alguien más que va a hacer alguna pregunta? ¿o tal? yo más que va a hacer una pregunta te puedo decir en Cuenca donde se encuentran también dos otros Iron no sé si considera que la señora energéticamente pero sí que hay muchas leyendas sobre ellos y son a los pies o a el castillo de Moya pues sí claro esa otra de las cosas del pocerón que no se seca no se ha secado nunca agua inextinguible hay muchas tradiciones sobre ellos y dicen que comunican con otras localidades cercanas y donde desde pequeños se nos han venido porque yo soy de ahí y se nos han venido mucho miedo y mucho temor para que no pasemos esos pues entonces sin duda son pozos Iron de hecho en Cuenca que muchos muchos parajes pozos lagunas relacionados con Iron en la zona de Cuenca pues sí sí entonces sí que son pozos Iron hay muchas leyendas que comunican subterráneamente diferentes poblaciones grandes simas que generalmente pueden llevar al mundo de los muertos o incluso de un lugar a otro sí sí perfectamente muchas gracias que tal